¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a la pantalla de Calvisión, a esta nueva edición de Calvisión Noticias, casi terminando este día miércoles 16 de enero. 60 minutos como siempre, con toda la actualidad, repasando lo más importante. En Mercedes vamos a tener información con respecto a un robo a un comercio del rubro electrónico, lamentablemente en horas de la madrugada de ayer. Vamos a tener la palabra de la víctima, del propietario de este comercio. En Luján, desde el Frente Renovador, se está solicitando al área de salud, fundamentalmente del municipio, que actúe en la prevención, en lo que tiene que ver con el jantavirus. Que, bueno, obviamente ha generado mucha preocupación en todo el país, hoy con la aparición de un caso en el Gran Buenos Aires, que, bueno, se analiza si fue de una persona que estuvo muy cerca en la región, en la localidad de San Andrés de Giles. Y en General Rodríguez, Alem se sigue preparando para la vuelta a la competencia. Vamos a tener la palabra de Maxi Rodoski, uno de los integrantes del plantel del conjunto de General Rodríguez.